En Colombia hay más de 5 millones de niños y niños en primera infancia. Más de la mitad de ellos enfrentan condiciones de pobreza que generan exclusión y falta de oportunidades. Todos tenemos una responsabilidad directa para cambiar esta realidad. De acuerdo con María Clemencia Rodríguez de Santos, Primera Dama de la Nación, gobernantes, instituciones, familias, cuidadoras, docentes, agentes comunitarios y toda la sociedad, debe actuar de manera articulada y coordinada. Por ello, la Fundación Saldarriaga Concha se sumó en 2012 a la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, De Cero a Siempre, desarrollando un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial que promuevan y garanticen el desarrollo de las niñas y los niños de cero a cinco años con una perspectiva de derechos y un enfoque diferencial a través de un trabajo intersectorial que articula y promueve el desarrollo de planes, programas y proyectos para la atención integral de cada niña y cada niño de acuerdo con su edad, contexto y condición. Al sumarnos al Convenio de Cooperación 442 de 2012, tuvimos la posibilidad de aportar nuestro conocimiento y experiencia en el desarrollo de tres componentes. Asistencia Técnica Territorial, Enfoque Diferencial y Formación. Asistencia Técnica Por medio de 15 talleres en 26 territorios, nos unimos a la socialización de los alineamientos de la estrategia De Cero a Siempre, permitiéndonos realizar un análisis integral de la situación de la primera infancia como un primer paso para desarrollar planes territoriales enfocados en esta población. A la vez, adelantamos estudios para garantizar la sostenibilidad de la estrategia y contribuimos a la afinación de los alineamientos y documentos técnicos de esta, incluyendo guías, sistematización y ayudas audiovisuales. Enfoque Diferencial. Como resultado de los 150 ejercicios de consulta y la exploración de saberes en 38 territorios de 14 departamentos del país, se desarrolló el Foro de Intercambio de Experiencias con Enfoque Diferencial en Primera Infancia, donde 23 expositores de diversas poblaciones compartieron sus reflexiones sobre la atención diferencial en la estrategia De Cero a Siempre. Además, en conjunto con la Universidad Javeriana, se desarrolló el Índice de Inclusión para los Espacios de Educación Inicial, una herramienta que se construyó y aplicó en Bogotá, pero que construye el primer paso para una proyección nacional. Formación. Con el objetivo de transferir nuestro conocimiento sobre la educación inclusiva en un escenario nacional, desarrollamos nuestro Diplomado de Inclusión en Primera Infancia, en el cual se capacitaron 2.452 agentes de educación inicial en 5 departamentos del país y 722 profesionales en promoción de la salud materno-infantil y prevención de factores de riesgo de defectos congénitos. Además, validamos la Guía de Acompañamiento a Familias con Enfoque Diferencial en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. Por ello, continuaremos aunando esfuerzos para consolidar iniciativas sostenibles y de gran impacto social.